Música Bueno morroscos, pues nada, vamos a comenzar ahora la jornada de pesca. Bueno, vamos a empezar como hay que empezar, con un buen almuerzo. En este momento vamos a almorzar primero antes de ir a pescar. Un almuerzo contundente. Y rico, rico. Hay que coger calorías y fuerzas para una buena jornada. Bueno, vamos a almorzar, el almuerzo de los campeones. Y vamos a pescar. Vamos a pescar. Hola morroscos, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de la pesca sin muerte de Carlos y Chema. Hoy vamos a pescar este tramo de río. Vamos a empezar aquí. A ver qué tal se nos da. Ya está buenísimo, la verdad. Ha cambiado mucho de la semana pasada. Ha bajado, bastante más bajo el agua. Y baja menos agua que otras veces en otras ocasiones. Bueno, pues nada. Simplemente animaros a que si os gusta el vídeo le deis al like y compartáis el vídeo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Un saludo, chicos. Venga. Hasta luego. Ya habéis visto, después del almuerzo que nos hemos pegado, vamos a ver si les damos el almuerzo a las truchas. Vamos a ver si quiere alguna a comer. Vamos a echar en esta pocina a ver. La verdad es que viene menos agua que el otro día. Joder, no viene ni la mitad de agua que el otro día. Voy a tirar a ese recodino. Vamos a ver. A ver si quiere tirar cuatro moscas y nos ponemos un poco a la mosca. Ahí va Carlos que ha visto cebar una. Yo también la he visto. A ver si quiere entrar. No, no te acerques más que estaba ahí mismo. No te acerques más. Por ahí. Ahí tiene que comer. Más a la derecha tienes que tirar. Más a la derecha. Ahí ha saltado, ha comido. La hemos visto comer una muy buena. Más a la derecha está donde la espuma. Ha comido donde la espuma. A ver si se ceban y ponemos la mosca. No, allí ya no. Se está aquí. Se ha subido aquí, Carlos. Vamos en zona calentita. Habíamos visto subir una y no ha querido entrar. A ver ahora aquí. Si quiere entrar alguna por aquí. Lo que pasa es que hay poca agua hoy. Y como vemos mucho terreno, puede ser que las espantemos. Acaba de coger Carlos la primera de hoy. Que nos está costando. Están hoy turillas. Y el tamaño, pues parece pequeñita. Bueno. Empezamos. A ver si... Seguimos así. Aunque salgan las pequeñas. Pero bueno, oye. En caso de que nos den juego. Ahí se acaba de estrenar Carlitos. Una truchita de unos 24 o 23. Bueno. Está el agua muy fría. Pero bueno. Vamos a seguir a ver si quiero alguna más. Bueno, pues ha querido la segunda venir a visitarnos. Hoy salen pequeñitas. Hoy no salen ninguna morrosca. A ver si la podemos desalabrar. Bueno. Pues aquí entró. La masa cadrina. Truchita pequeñita. Como la del amigo Carlos antes. Bueno. Pero no deja de ser una captura. Y bonita captura. Bueno. Vamos a soltar. Bueno. Vamos a empezar. Seguimos pescando. Se nos ha tomado un poco el río. Cago indico lo bueno que estaba. Mira. Ahí tiene Carlos una. Ahí tiene Carlos una. Es buena. Es buena. Una morrosca buena. Tiene Carlos. A ver. Muy buena. Muy buena. Nos ha favorecido que se haya tomado el agua. Sí. Qué buena es. Qué buena es. Mira. Una de estas de las que nos gusta sacar. Mira. Mira. Qué buena. Ahí está. Sí, señor. Qué buena. Sí. Una de 48, 50 por ahí. Qué buena. Qué buena. A ver si nos empezamos a divertir. Que vamos un rato sin sacar nada. A ver si nos ha comido bien. Buena trucheja. Bueno. Pues hala. Preciosa, ¿eh? Sí, señor. A sacar más. Muy bien. Vamos a seguir. 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 Como un palo. Está tirando algo moscas, ¿eh? Bueno, pues estamos en zona caliente. Puede ser que aquí nos repita una morrosquilla de esas como la de Carlos que acaba de coger. Puede ser, ¿eh? No quiere decir que vaya a entrar. Pero vamos. La zona es para que esté. Pues tan grande es. Tan grande es. No, pero ha arrancado. Pues sí. No, pero ha tenido un arranque y has visto. Joder, qué susto me has dado. Sí. Ahí está. Otra. Quieto, a ver, que tenemos doblete. Tenemos doblete. Quieto, a ver. Que tenemos un doblete. Se soltó. Bueno, pues nada. A mí se me ha soltado. Yo no tengo la suerte de Carlos, hijo. Que Carlos las saca todas. No se le escapa ni una. Teníamos un doblete, pero no ha podido ser. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a seguir pescando. A mí se me acaba de escapar. Carlos ha cogido ya dos. Vamos, dos y antes una, tres. Yo llevo una. Hay una que se me ha escapado. La cosa está flojilla hoy. Bueno, pues tenemos otra. Cuidado, cuidado. Parece maja. Yo tendré la mala suerte que se me soltará o se me escapará. Es buena. Es buena, es buena, es buena, es muy buena. Sí. Es de las buenas, de las que nos gusta sacar. Una morrosquilla. Una morrosquilla. Sí. Es muy buena, mira. Vale. Una morrosquilla. A ver si la consigo meter. No la tiene dominada. Sí. Yo hasta que no está en la sacadera, Carlos, no la tengo dominada. Mira. Porque tira mucho. Están muy fuertes, tío. Están muy fuertes y luchan mucho. Están muy fuertes. Se salió. Joder. Qué paquetón soy. Bueno, pues entró. Una morrosca como la de Carlos que ha cogido antes. Una morrosquita como la de antes de Carlos. Mira qué buena. Mira qué buena es. Una morrosquilla de las buenas, buenas. Quieta, quieta, que te voy a soltar, bobina. Quieta, quieta. Quieta. Joder. Es que manejar una trucha de estas... No, es grande. Es buena. Ya del morril. Ahí. Bueno, muy buena. Bueno, pues... La vamos a soltar. Vamos a soltar. Ahí, se soltó. Yola, ahí se va. Se tiró. Ahí se va. Se tiró. Bueno, pues... Va la cosa bien, que no es poco. Ando. Está muy guapa esta caidina. Nos ha favorecido que se haya tomado algo el río. Sí. Sí. Porque... Aquí entre los palines, a ver si quiere ser alguna. Vamos a tirar aquí a este otro lado. Que me da la intuición que esto es muy bueno. Ahí. Ahí va. Se la deja bajar por todas las ramas y no cogemos nada. Bueno, otra vez. Voy a tirar otra vez aquí. Así. A lo de indio. Mirad que chava más buena. Pero bueno, todos los rincones hay que pescarles. No dejéis de pescarles nunca. Que puede estar en cualquier lado la morrosca. Ahora voy a pasar para acá. Para el infierno. Qué revuelta. Mirad qué revuelta. Mirad qué revuelta hay aquí. Aquí en Loparadín, que ahora hay mucha agua. Igual están por aquí, así mismo. Aquí mismo. Ahí, 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 ahí me gusta. Ahí la va. ¿Otra? Otra muy buena. Otra de las que nos gusta coger. Mira. Mira qué buena. Ahí está. Allí en toda la corrientina. Que estaba. Como misiles. Son como misiles estas morroscas. Son como misiles. Me gusta disfrutarla. Buena, buena. Se soltó. Bueno. Ha quedado constancia. Bueno, pues ahí hay una puesta. Ahí está. Está ahí, mira, va. Está horrible. Es grandísima. No ha visto Carlos aquí puesta una. Mira, qué buena es. Está comiendo ninfas. En cuanto la pase la ninfa de Carlos, verás cómo la coge. Ahí está. Ahí no quiere. Ahí no quiere. ¿Qué? Sí, 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 va. Sí, está ahí. A ver, déjame intentar la mía. Déjame tirar la tira. A ver si me deja Carlos intentarlo a mí. A ver si... Mira, mira, la tira la huerta. Para ver. Espérate, una tira. Está ahí. ¿Pero es un perro? Ay, espera, espera. Te voy a hacer nada. Te voy a hacer nada. A ver, déjame tirarlo a mí. Te muevas, ¿eh? Es que no se vea. Está ahí. Además, acá está. Cambia, venimos. Me he puesto la oreja. Me he puesto en dos. Yo es que ahora no la veo. Antes sí que la he visto. Está aquí. Tira lo que me hagas, ¿eh? Está aquí. Está aquí. Está aquí. Eh, lo terrible, ¿eh? Sí, lo terrible, sí. ¿Terrible? Se ha puesto más abajo y más para abajo. No ha visto. Se ha visto, ¿eh? Qué perro. Pues estaba aninceando. Lo raro es que esté aninceando y que no haya subido, ¿eh? Estaba aninceando y no ha querido las nuestras. No, no. Qué horror. Hay una. Voy a tirar esta corrientina a ver si hay aquí alguna. Aquí, que siempre suele haber alguna puestas corrientinas. Sí. A ver si la conseguimos sacar. Mira, se soltó. Se soltó. Aquí se nos acaban de escapar unas muy buenas, tanto a Carlos como a mí. No tenemos el día hoy de cogerlas. Bueno, yo voy en mi línea. Carlos que llevaba efectividad. Hoy le ha partido una morrosca muy buena. Y ha sacado otra que no le he podido grabar porque estaba ya abajo. Que me he caído un poco al agua. Mira, ahí picó una. O ha picado algo, me ha aparecido. Me he caído para atrás, me he resbalado. Me he pegado un susto. Me he puesto cojonudo. Bueno, parece que no quieren aquí. A ver esta caidina. Si quiere salir alguna. Bueno. Pero. Bueno, pues tenemos otra, no es grande, como las diarias. Pero bueno, es otra más para el cómputo. Aquí está. Bueno, pues entró, entró. No sé qué le pasa a Carlos, que está jurando. Bueno, pues la voy a soltar, ¿eh? Sí, pequeña. Sí, pequeñina. Ahí está Carlitos con otro zápira. Es buena, ¿no? A ver que antes tuvimos un doblete y no le pudimos sacar. Bueno, es de 40 por ahí, ¿no? Bueno. Muy bien. Se han empeñado a sacarla allí y al final la ha sacado. Tranquilo. Tranquilo. Muy buena, sí señor. Otra ejemplar. Otra picadina que ha tenido. Otra picadilla que ha tenido. Otra truchita. Bueno, para el cómputo otra. Ocho truchillas, bueno. Muy bien. Vamos a seguir. A ver. Ya nos queda poquito. Vamos a dar por concluida en breve la jornada. Ocho truchillas, ¿eh? Ahí está otra que he cogido yo ahora mismo. A ver. Bueno. Casi hacemos el doblete. Verás, como a mí se me suelta. Carlos tiene suerte y no se le suelta. A mí irá y se me soltará. Hombre de poca fe. Hombre. Pero ya en breve vamos a dar la jornada por concluida. Hostia, es buena, ¿eh? Parece que es pequeña, pero es grande, ¿eh? Hostia, lucha mucho. Son peleones. 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 Es otra. Vamos a ver si quiere entrar. Ese es big. Entró. A ver, es magilla, ¿eh? Es magilla. Es magilla. Magilla, magilla, mira. Muy buena. Quieto. Quieta, hombre. Te voy a quitar la ninfa. Ahí, bueno, y ahora vamos a soltar Bueno, por dos seguiditas, ahora Y esta, bueno, es un tamaño Tamaño más Y ahora nos llaman por teléfono Hasta luego Bueno, van seguidas Otra que acaba de coger Carlos Otra que acaba de coger Carlos Y bueno, llevamos, he dicho que nos íbamos ahí Pero si siguen así picando, no sé He cogido una, pues no sé, del pelo que acabo de soltar yo ahora Más A ver si la sacamos, a ver si la logramos ver A ver si en lo que sacas tú esa Cojo yo otra y hacemos un doblete De hoy, el doblete de hoy Pues como la que he cogido yo, Carlos Y ahora entró, sí señor Que zapironga Muy buena, sí señor Un día hoy se está arreglando Empezamos flojitos Pero se nos ha enturbido el agua Y mira, y se ha arreglado el día Ha sido, nos ha venido Dios a ver con esto de enturbirse el agua Buena trucha, buena Muy buena Muy buena, sí señor No, no llega No, Carlos, 45 no llega 45 no llega Bueno, pero que es igual, que es muy buena trucha Bueno, pues vamos a seguir Parece que se están animando Vamos a aprovechar un poco más Bueno, pues tenemos otra Pequeña, nada, es pequeñita esta Es pequeñita, nada que ver con las que estamos sacando hoy O estamos moviendo, vamos Quieta, boba Quieta, ahí Entró, sí señor Bueno Pues una más Tengo la mano Una trucha más De las de hoy Bueno Ahí la solté Bueno, morroscos Pues con esa panorámica que habéis visto Nos despedimos hasta un nuevo vídeo que hagamos No sé cuándo será Puede ser mañana, puede ser en la tarde O pasado O pasado No sabemos Bueno, pues esperamos que os guste Que os guste el vídeo Si os gusta le dais el like Le compartís Si os queréis suscribiros, os inscribís Es gratis Y bueno, yo por mi parte nada más que decir Si os quiere decir algo, Carlos Ha sido un día divertido Y lo hemos pasado muy bien Bueno muchachos Por lo dicho Un saludo Hasta luego Hasta luego Chau Chau